Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, esta propuesta por la pantalla de Unirío TV Frecuencia 31 de la Televisión Digital Abierta. Hoy en diálogo con la profesora Viviana Maquiarola, quien es coordinadora de evaluación institucional, de planificación y evaluación institucional y docente de la Facultad de Ciencias Humanas. Profesora, gracias por venir a los estudios de Unirío TV. Gracias a ustedes por la invitación. La razón de la visita de la profesora Viviana Maquiarola es hablar de dos proyectos o dos procesos que se están llevando a cabo aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hablamos del proyecto de prácticas sociocomunitarias y del plan estratégico institucional. Para comenzar hablando sobre las prácticas, le vamos a consultar a la profesora qué significan las prácticas sociocomunitarias. Bien, son experiencias que realizan estudiantes, docentes y miembros de la comunidad en torno a alguna problemática, donde lo que se busca es que los alumnos aprendan contenidos de las asignaturas, de los planes de estudio que están cursando, realizando una práctica en territorio, a la vez que ayudan a la comunidad a resolver o abordar alguna problemática educativa, social, medioambiental, económico-productiva, etc. En el caso de las prácticas, uno podría suponer que hace tiempo que se hacen, pero no tenían este nombre. ¿Qué características tienen las prácticas, por ejemplo, de otros trabajos con extensión? Claro, porque sería... Nuestra universidad tiene una larga trayectoria en extensión, nace muy vinculada a la extensión ya desde su ideario fundacional. Las prácticas sociocomunitarias serían como curricularizar la extensión, digamos, la extensión que forme parte de la formación de los estudiantes de grado. O sea que el estudiante es el actor central, digamos, de las prácticas, en cierta manera. Yo diría que... no diría que es el actor central, son tres los actores, digamos. Docente es un triángulo, docente, estudiante y comunidad. Deberían estar los tres, digamos, en articulación, desde el objetivo de las prácticas sociocomunitarias. Claro. Como vos decís, tiene una larga... o sea, se institucionaliza este proyecto en el año 2010, pero yo te diría que podemos encontrar antecedentes de prácticas sociocomunitarias que no se llamaban así de esa manera desde el año 73 en nuestra universidad. Yo como estudiante, por ejemplo, en el año 70, cuando estudiaba ciencias de la educación, realizábamos proyectos, realizábamos actividades de alfabetización como parte de actividades de algunas de las materias. Alumnos de ingeniería, en aquel tiempo, hacían prácticas y colaboraban con obreros de Rumifer. Encontramos antecedentes ya en aquel tiempo. Bueno, luego, obviamente, vino todo un periodo oscuro, digamos, en nuestra universidad. Pero después, ya en el año 2000, empiezan a haber algunas experiencias, justamente con la crisis de 2001, donde desde algunas asignaturas se insertan en la comunidad para trabajar en forma conjunta. Alumnos, estudiantes y, por ejemplo, agricultores de misiones, ya desde el año 2001. Experiencias en las cátedras de sociología, donde estudiantes de las carreras de psicopedagogía realizan trabajos en barrios, bueno, recogiendo de alguna manera estas experiencias e intentando profundizarlas, es que en el año 2010, el Consejo Superior aprueba, institucionaliza, digamos, y aprueba esto de incorporar, de ponerse como meta que todos los planes de estudio de nuestra universidad progresivamente puedan incorporar algún espacio de práctica sociocomunitaria en la formación de los estudiantes. ¿Y cuál es la razón por la cual se institucionaliza? Y en todo caso, ¿qué brinda esa institucionalización de las prácticas? Bien, creo que, bueno, hay dos grandes objetivos. Por un lado, tiene que ver, del lado de los estudiantes, de una formación más integral, una formación sociocrítica del estudiante. De tal manera que el alumno no solamente aprende contenidos de sus materias, contenidos vinculados, digamos, de lo disciplinar, también puede estar aprendiendo lo que significa la inserción en práctica en la comunidad, ver otras, digamos, otras formas posibles de prácticas profesionales. Por ejemplo, bueno, estudiantes de agronomía que no solamente se piensen trabajando como asesor en un campo, sino que también pueden estar trabajando con pequeños productores. Entonces, amplía el ámbito de formación del estudiante, insertándose, viendo cómo desde su profesión pueden colaborar en la resolución de los grandes problemas sociales críticos. Claro. Eso por el otro lado. Desde el lado de la universidad, creo que es un proyecto más que ayuda en dirección al compromiso social universitario. De pensar en una universidad que cumpla una función social. Bien. ¿Y cuál ha sido la respuesta por parte de los docentes y de los estudiantes a esta institucionalización de las prácticas? Bueno, justamente porque creemos que haber una política no es solo una normativa. O sea, esto está incorporado en el plan institucional, estuvo incorporado en una resolución del Consejo Superior, hubo algunas facultades que también incorporaron en sus resoluciones y aprobadas por los consejos directivos, pero como una política no es solo la norma, sino que hay que traducirla en acción, en el año 2015 se hace una convocatoria a la presentación de prácticas sociocomunitarias con financiamiento y con evaluación. Se convoca a todos los equipos docentes en función, digamos, para trabajar en torno a algunas problemáticas que habían sido identificadas por el Consejo Social, el Consejo Social en un trabajo que había sido hecho para identificar prioridades de investigación, pero también lo tomamos como prioridades también que podían ser abordadas, no solamente desde la investigación, sino también desde las prácticas sociocomunitarias. Entonces, en base a esas problemáticas se convocó a equipos docentes y se presentaron 48 prácticas sociocomunitarias que reciben un financiamiento de la universidad para ser realizadas, han sido evaluadas, y estamos en proceso de desarrollo de estas prácticas. Están recién iniciadas, también creemos que una convocatoria solamente no alcanza, sino que también una política institucional tiene que acompañar, apoyar el desarrollo de estas experiencias, sobre todo que son experiencias nuevas. Entonces, bueno, estamos pensando, en principio, ya voy anunciando, el 26 de octubre estaríamos haciendo un primer encuentro con todos los equipos para, por un lado, socializar y visibilizar estas experiencias, ¿no?, en toda la universidad y en la comunidad. Y por el otro lado, también, para ir haciendo un seguimiento, un monitoreo, para ver cómo van estas experiencias, qué obstáculos están teniendo, qué dificultades, qué avances y qué necesitan desde el apoyo de los equipos de la universidad, ¿no?, para fortalecerse. También para ir integrando, ¿no?, las experiencias, para ir viendo cómo un equipo puede articularse con otros, y hacer, digamos, sobre todo, integrar, fortalecer y acompañar. Así es. En esas experiencias. Profesora, le proponemos hacer una breve pausa, y ya seguimos más en diálogo con las prácticas sociocomunitarias, y más adelante con el plan estratégico de instituciones. Bueno. Marcamos una breve pausa y ya retornamos con más nexos. Continuamos con nexos en diálogo con la profesora Viviana Maquiarola, docente de la Facultad de Ciencias Humanas, y también coordinadora de planificación y evaluación institucional de nuestra casa de estudios. Profesora, para continuar con el diálogo sobre las prácticas sociocomunitarias, la invitamos a escuchar el testimonio de Facundo Aguirre, quien es el presidente de la Federación Universitaria, y sobre la relevancia de las prácticas para los estudiantes, esto nos decía. Bueno, las prácticas sociocomunitarias tienen dos aristas muy importantes que es necesario siempre tener en cuenta a la hora de mencionarlas. La primera refiere a el rol que tiene el movimiento estudiantil, como así también la universidad, en la resolución de las problemáticas de la sociedad. Es decir, cómo podemos aportar, ya desde que somos estudiantes, a resolver problemas en los distintos barrios, en los distintos sectores de la sociedad, desde la formación que nosotros vamos teniendo. Y fundamentalmente la otra pata es en cuál es la práctica pre-profesional que nosotros tenemos como estudiantes. Es decir, cómo podemos hacer para evitar que un estudiante se reciba de la universidad, y a partir de ahí salga en el marco laboral sin haber tenido experiencias, prácticas previas y demás. Creemos que una práctica sociocomunitaria aspira también a solucionar esa problemática y que el estudiante pueda ya conocer la realidad mientras va estudiando para ya a la hora de saber, uno cuando está graduado, cómo se va a desempeñar o de qué manera o qué es lo que más le gusta dentro del ámbito laboral. Facundo Aguirre, presidente de la Federación Universitaria Río Cuarto, órgano que representa a los estudiantes de nuestra universidad, refiriéndose, Viviana, a esto de doble aspecto de las prácticas sociocomunitarias, y por ahí reforzando lo que nos comentaba, en cierta manera de ampliar el marco de actividad profesional de los futuros graduados. Sí, sin duda. Yo creo que cuando hacemos las evaluaciones de las prácticas sociocomunitarias, los estudiantes, el sector estudiantil, lo que más valora de estas experiencias es la posibilidad de inserción práctica, de inserción en espacios que tienen que ver con su futura práctica profesional y donde pueden entonces articular teoría práctica. Los estudiantes te dicen, ah, bueno, ahora con esto entendí los conceptos, la teoría que veíamos, que no, que, bueno, poder resignificar la teoría en experiencias prácticas vinculadas a su profesión. Esa es la ventaja que tienen las prácticas sociocomunitarias con respecto a experiencias, por ejemplo, con voluntariado, que pueden no estar necesariamente vinculadas con los contenidos de las asignaturas o de las carreras que están estudiando. En este caso es una experiencia que está vinculada con sus carreras y por lo tanto significan la formación teórica en espacios de práctica. Pero también te decía, como te decía antes, son tres actores importantes. Es muy importante también la presencia del docente, el acompañamiento del docente y el trabajo en el aula, que se hace también antes y después de las prácticas sociocomunitarias del trabajo para no caer en el activismo, ¿no? Es decir, que la práctica sea solo una acción, un activismo en territorio. Entonces, el trabajarlo en el espacio del aula te permite esa reflexión sobre cuál es el origen de esos problemas, por ejemplo, y cuáles son las condiciones políticas, económicas, etc., que están generando esos problemas. Cómo desde distintas concepciones de la profesión podemos abordar esos problemas, como a veces desde nuestra profesión colaboramos en la construcción de esos problemas o podemos colaborar en la resolución de esos problemas. Entonces, ese trabajo también de reflexión y teorización antes y después es importante en la presencia del docente y de la comunidad para que esto no sea también un trabajo unilateral, si la universidad va al territorio, sino que sea un trabajo también de co-construcción de conocimientos. En ese sentido, en el bloque anterior nos mencionaba sobre esta convocatoria del año 2015. ¿Ha habido alguna temática, alguna problemática que ha sobresalido en los proyectos que se han evaluado? Sí, hay... Bueno, la mayoría de los proyectos, bueno, tiene que ver también con la cantidad de carreras que tienen, ¿no? Son de la Facultad de Ciencias Humanas. Hay muchos proyectos, 14 proyectos de la Facultad de Agronomía Veterinaria. En Humanas, las problemáticas predominantes son problemáticas que tienen que ver con la educación, con la inclusión educativa, con la inclusión social, problemáticas también que tienen que ver con la salud, con la violencia. Bueno, en términos de agronomía veterinaria, problemáticas que tienen que ver con el sistema agroproductivo, trabajo con agricultores familiares, con algunas, por ejemplo, en Granja Siquén, por ejemplo, las experiencias. También las experiencias sobre energías renovables, en ingeniería, muy interesante, ¿no? El trabajo con energía solar. Otras experiencias también que tienen que ver con lo medio ambiental, en la Facultad de Sactas. Trabajo con cooperativas, de apoyo a cooperativas en la Facultad de Ciencias Económicas. Han sido variados los temas. Sí, variados temas, muy interesantes, ¿no? Que, bueno, hay que seguir... Creo que viene una etapa de, como te decía recién, de integración de estos proyectos, de profundización. Ahora, bueno, se ha reactivado el Consejo Social, lo que es muy interesante porque podemos estar nuevamente recogiendo desde el Consejo Social las problemáticas que están teniendo el sector del Estado, el sector del trabajo, el sector de las organizaciones sociales, que son los tres grandes sectores en los que está organizado el Consejo Social. Entonces, recabar de allí nuevamente problemáticas y poder hacer nuevas convocatorias que articulen las necesidades sociales con los aprendizajes de los estudiantes. Y quizás como instancia de evaluación de esas prácticas, porque pienso que podría funcionar desde lo institucional, pero la incidencia real en el territorio podría no ser la que uno piensa. Por eso, estas jornadas que estamos pensando por el 26 de octubre, estaríamos convocando en cada una de las experiencias, estarían presentes los estudiantes, los docentes y la comunidad, los sectores de la comunidad, de cada una de las prácticas que vengan acá también y poder estar escuchando y ver desde la visión de ellos cuál es el impacto de estas experiencias en sus respectivos lugares, espacios o territorios. Escuchar las tres voces para justamente tener una evaluación mucho más integral de lo que está ocurriendo. Viviana, hacemos una breve pausa y volvemos con el tercer y último bloque ya para cambiar de tema y hablar sobre el plan estratégico de la institución. Muy bien. Hacemos una breve tanda y ya volvemos aquí en la pantalla de Unirrio TV con más nexos. La aplicación de Unirrio TV con más nexos La aplicación de Unirrio TV con más nexos La aplicación de Unirrio TV con más nexos Retornamos con más nexos con la visita de Viviana Maquiarola, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra Universidad, ya para abordar otro tema, el plan estratégico institucional, que hay un proceso de instancia de actualización o de intención de actualización, un proceso participativo con diferentes claustros de la universidad. Ante todo, Viviana, ¿qué hablamos cuando hablamos de plan estratégico institucional? Bueno, cuando hablamos de plan o yo diría de proceso de planificación institucional, estamos pensando fundamentalmente que la planificación no es una herramienta, una estrategia, si querés, para gobernar. Es una herramienta para gobernar la institución. Y es un proceso, más que, o sea, yo insisto mucho en romper con la idea del plan institucional con un documento, un plan libro. Es un proceso permanente de análisis y discusión para poder pensar, proyectar, crear el futuro de la universidad en este caso. Bien. Nosotros tenemos un plan estratégico vigente. ¿Cuál ha sido el proceso del nacimiento de ese plan? ¿Y por qué razón la idea de actualizarlo, justamente? Si en el año 2007 el Consejo Superior aprobó el plan institucional vigente, que todos pueden acceder en la página web de la universidad, ese plan fue producto de un proceso, había habido una evaluación externa, nuestra universidad se presentó a la acreditación, hubo un largo proceso de auto-evaluación interna y evaluación externa por parte de la Coneado, que dio algunas sugerencias, se identificaron problemas, fortalezas y obstáculos de la universidad. A partir de ahí se retomaron esas problemáticas y dio lugar, a través también de un proceso de discusión y de análisis por diferentes órganos de gobierno y diferentes actores, a lo que fue el plan del año 2007. Eso quedó plasmado en un documento. Yo creo que el documento, si bien el planimiento no es un documento, el documento sirve como un mapa, digamos. Es de alguna manera el mapa que nos orienta y nos dice cuál es la ruta a seguir. ¿Qué se pensó ahora? Bueno, transcurrieron de ese documento escrito ahora, transcurrieron casi nueve años, y por lo tanto el escenario nacional cambió mucho, cambió también la dinámica de la propia universidad y se vio la necesidad de revisar este plan. Y sobre todo, yo entiendo, ya te digo, que es un proceso continuo que uno debería estar evaluando permanentemente la universidad y permanentemente discutiendo y proyectando su futuro, pero en ese sentido como para decir cuáles son los consensos mínimos y también los no consensos, las contradicciones que tiene nuestra universidad para que oriente a quienes tienen que tomar decisiones en cuáles son los mejores rumbos para la universidad. ¿Cómo está siendo ese proceso de actualización, de debate del plan? Bueno, hemos hecho reuniones con el claustro estudiantil, con estudiantes, hemos hecho otro encuentro con graduados, en este momento están en discusión en todas las facultades, en las facultades también convocamos al consejo directivo, es decir, nos trabajamos con los órganos de gobierno, digamos, con los órganos colectivos del gobierno que son representativos de los distintos claustros de cada una de las facultades, allí al consejo directivo les presentamos también un marco de trabajo básico que tiene que ver con identificar problemas, avances y sugerir acciones en torno a las grandes funciones de la universidad, les pedimos a los consejos directivos que bajen esta discusión a los departamentos con la modalidad que cada facultad quiera, o sea, hay facultades más grandes, más chicas, que tienen diferentes culturas inclusive, entonces cada uno de los representantes, que también, bueno, aclaro, lo primero que hicimos fue conformar una mesa interfacultades con representantes de cada una de las cinco facultades, entonces estos representantes están de alguna manera orientando la discusión en cada una de ellas, en cada una de las unidades académicas, con todo esto tendremos después un informe que tendrá que estar aprobado por el consejo directivo respectivo, con las visiones de todos los actores de cada facultad. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora, hemos hecho también, que fue otra estrategia para sumar, o sea, queremos sumar diferentes estrategias que amplíen lo más posible la discusión y el análisis de las problemáticas, hicimos tres paneles, uno sobre la problemática de la investigación, que para qué con quién investigar, otro sobre planes de estudio, y otro sobre la problemática de la extensión, vinculación, comunicación, articulación, diferentes nombres y también concepciones, ¿no?, de articulación entre la universidad y el territorio. Y el territorio. Bueno, estos tres paneles, estos fueron paneles con actores de distintos, tratamos de que se escucharan múltiples voces, diversas voces, y que dieron lugar a discusiones en grupos de trabajo posteriores, desde ahí hemos recogido también muchas impresiones, problemáticas, sugerencias. Nos queda ahora encuentros con gremio docente, gremio no docente, con Observatorio de Derechos Humanos y Consejo Social, que se ha reorganizado ahora, así que esa va a ser otra fuente muy interesante que nos estén diciendo desde los distintos sectores del trabajo, de las organizaciones sociales, del Estado Nacional, Provincial, Municipal, qué problemáticas estarían viendo y qué demanda la universidad en términos de ofertas académicas, extensión, investigación. En un principio, Viviana, da la sensación que es como una discusión o un insumo muy interno a la universidad, justamente por estos que mencionabas del Consejo Social, ¿qué debe saber la comunidad o qué relevancia tiene el plan estratégico institucional para la vinculación con el medio, con la sociedad? Bueno, justamente, el plan es lo que estaría dando el norte, la dirección de la universidad. Norte y dirección, que si decimos que es una universidad con compromiso social, con función social, ese norte tendría que estar también discutido y analizado junto con la comunidad con la cual se está trabajando. Yo creo que, un poco, una idea, que estaba en el plan anterior, pero creo que hay que seguir trabajándola, hay que transformar esas ideas en acciones, que es esto de territorializar la universidad. O sea, la universidad fue muy parte del territorio, pero es desentramado. Pero, bueno, ¿cómo se concreta eso en acciones conjuntas? En acciones conjuntas, y el gran desafío es en acciones, pero que además preserven la función específica que tiene la universidad y que no tiene otras organizaciones sociales. O sea, la universidad tiene la función de formar estudiantes, graduados, de investigar y de articularse con la sociedad. Pero, entonces, esa inserción en la resolución de las grandes problemáticas de la región tiene que hacerse desde la especificidad de la universidad, una universidad atravesada por el conocimiento, cosa que no puede hacer ninguna otra organización. Claro, así es. Ese es un desafío, es decir, ¿cómo hacerlo manteniendo nuestra identidad? Claro. Vivian, antes del cierre te invitamos a compartir nuevamente el testimonio de Facundo Aguirre, esta vez refiriéndose al plan estratégico institucional, justamente. Básicamente, el plan estratégico institucional lo que hace es enmarcar la universidad en un contexto político, en un contexto social, en un contexto institucional. Nosotros creemos que el movimiento estudiantil, al igual que el resto de los claustros de la universidad, tiene que formar parte de ese debate porque tiene que definir qué es lo que quiere la universidad desde el año 2017 en adelante, seguramente por 5 o 10 años. Así que creemos que todo lo que nosotros podamos aportar en el debate puede servir para la construcción de la universidad. Más que nada se ha discutido lo que refiere a planes de estudios, a prácticas preprofesionales, al abordaje que hoy tiene la universidad en lo que es la sociedad, cómo nosotros nos desempeñamos, tanto como estudiantes como también como futuros profesionales, en el ámbito social, es decir, nuestra formación, nuestra integración a la sociedad completa y el trabajo que nosotros tenemos hacia adelante como motor transformador de la sociedad. Facundo Aguirre, presidente de la Federación Universitaria, este órgano que nuclea a los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, haciendo referencia a este proceso de plan estratégico institucional, la actualización del mismo y de los cuales los estudiantes han tenido una participación activa también. Sí, y bueno, retomo también una idea de Facundo, que me parece interesante, no sé, el plan, la discusión del plan institucional no es independiente de la discusión del país y de la región que queremos, ¿no? Es decir, qué universidad para qué país, creo que es una cuestión, salió mucho en la discusión semanas pasadas, por ejemplo, en el panel que hicimos sobre extensión, ¿no? La necesidad de contextualizar, de ver cuáles son las tendencias, la prospectiva en las problemáticas económicas, medioambientales, tecnológicas, que se vienen porque un plan, justamente, si bien significa transformar el presente, pero con visión de futuro. Y posicionarse ante eso. Y con fuerte posicionamiento ante eso, ¿no? Que no es, también decíamos, bueno, se dice mucho esto de la articulación social, sociedad, bueno, pero la sociedad es, o sea, ¿qué sociedad? Porque la sociedad es, digamos, un concepto muy amplio, con múltiples sectores, sectores con pujas de poder y contradictorios entre sí. Entonces, ¿a qué sociedad, qué sector social vamos a estar privilegiando en nuestras articulaciones a través de la investigación, la extensión, la docencia? Viviana, muchísimas gracias por llegarte a los estudios Unirrio TV. Ha sido un placer compartir esta charla sobre estos temas que son importantes para la universidad, pero también para la sociedad o para parte de la sociedad, como decía. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, sobre todo por el espacio, para poder convocar la participación, que sin participación es difícil construir un plan institucional. Así es, gracias, Viviana. Viviana Maquiarola, docente de nuestra universidad, hablando sobre estas temáticas. Aquí en Nexos hablamos de prácticas sociocomunitarias y plan estratégico institucional. La invitación, como siempre, para mañana a las 16 horas por la pantalla Unirrio TV. Muchísimas gracias. Gracias. O 이쁘 area. No. Gracias por ver el video.